Amigos y amigas de Canal UCR, estamos en la Feria Tecnológica del Centro de Informática que se organizó en la Sala Multiusos de Estudios Generales. Esta es una de las tantas actividades que se realizan cada semana aquí en la Universidad de Costa Rica y de las cuales nosotros les hablamos para que ustedes las visiten. Por ejemplo, el lunes 26 de mayo a las 7 de la noche se presentará un recital de piano que lleva como título de Amor y Muerte. Este recital estará a cargo del maestro Manuel Matarrita. La actividad se desarrollará en el Auditorio de Estudios Generales. La segunda actividad que les quiero contar es para el miércoles 28 de mayo a las 10 de la mañana. Esta se va a realizar en la Sala Nº 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Es una conferencia dirigida a la persona adulta mayor que va a tratar sobre la educación emocional y la salud. La misma va a ser dictada por la doctora Karina Victoria Alberca Montenegro. Ella nos visita desde el Instituto Pedagógico Rita Lecumberi de Ecuador. Espero nos acompañen en este par de actividades que les comenté y sepan que el campus universitario tiene actividades todas las semanas para que nos acompañen. Acompañarnos en este reporte de actividades pueden visitar la página de la UCR en internet www.ucr.ac.cr para obtener más información. Gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!